Bueno, he logrado conseguir la comunicación con Hugo Paez. Hugo, muy buenos días. Hoy no es lunes de operativo, es viernes de puntualizaciones. ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos. Buenos días. Buenos días, auditorio. Oye, tres cosas importantes que has dado a conocer. Has dado la primicia y ayer fuiste sujeto de análisis aquí en la tertulia. Vamos por orden. El primero. Has exhibido el hecho de que la Asamblea Legislativa prepara ya modificaciones nuevamente al Código Penal para frenar a los vándalos, considerar agravios a la paz pública como delito grave. ¿Qué hay de esto? Pues mira, Carlos, es algo que se quedó pendiente por no tener un segundo periodo extraordinario de sesiones. Hay que recordar que se le buscaron varios caminos, y yo creo que se le buscaron varios caminos tratando de suavizar este debate y tratando de que se hiciera real y que no fuera bloqueado por los grupos más radicales de izquierda en la Asamblea Legislativa. ¿A qué me refiero? La modificación al Código 362 que se hizo en diciembre pasado fue para permitir que los manifestantes violentos salieran con confianza. Digamos que los delitos que se les criticaban les pusieran una solución para no permanecer, pues obviamente no permanecer en prisión más que unas horas. Y en todo este debate, a lo largo del periodo ordinario de sesiones, pues se vio claramente, por ejemplo, la bancada del PAN y la bancada del PRI, que no se iba a llegar a un acuerdo. Sí iban sobre una modificación directa al artículo 362, digamos, si se restablecían otra vez las penas tal como las tenía. Entonces, bueno, se encontró un camino menos sinuoso, pero que también iba a grabar las penas sin la modificación del 362 directamente. Y esta fue una propuesta que hizo la bancada del PAN de Federico Dorin y que también promovió Manuel Granados. Es el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa. Los que marcharan con armas como piedras, tubos, también lo iban a hacer, y no se diga ya con explosivos. Entonces, había una serie de puntualizaciones que permitían casi llegar a lo que se había modificado en el 362. Pero en este sentido, Carlos, pues yo creo que hemos visto un abuso, un uso abusivo de esta suavización de las penas que se hizo en el 362. Y sí se debería llegar otra vez a liberar el código tal como se tenía antes de diciembre. Pero en este sentido, pues te comento, Carlos, que el 17, que es el mismo día, el 17 de septiembre, el mismo día en que el jefe de gobierno va a dar su primer informe y que se instalará el periodo ordinario de sesiones en la Asamblea, luchando ahí, ya se está operando, porque el jefe de gobierno simplemente entrega el informe y no lo dé. Esta es una operación que está llevando a cabo Manuel Granados, el presidente de la comisión, el gobierno de la Asamblea, pues para que sea muy al estilo del gobierno federal, simplemente dar el informe por escrito, a él le entregarían, fíjate nada más, le entregarían las preguntas también por escrito 20 y después las enviaría por escrito contestada. ¿De qué se trata aquí? Se trata de evitar que enfrente, en primer lugar, lo más fuerte es una manifestación en el edificio de la Asamblea, una manifestación de la gente o de los grupos anarquistas o de otros grupos violentos. Se trata de evitar que se cuestione sobre el caso del jefe de los levantados y sobre las acusaciones de corruptelas que han señalado al delegado Coyacán, Maricio Toledo, sobre la alza de predial, sobre la alza del transporte público, sobre el crimen organizado, sobre la aplicación de la norma 26 de CEDUV, pero sobre todo que no sea un foco de atención para una nueva manifestación de la Asamblea. Entonces, en eso está la agenda legislativa, pues no es tanto lo de la legalización de la marihuana como se ha querido manejar esta cortina de humo, sino la modificación nueva al Código Penal del DF, en específico al artículo 362, Carlos. Bueno, a ver, íbamos por orden, pero ya cambiamos aquí hasta el formato de la conversación. A ver, estábamos hablando de los vándalos y la necesidad de que se revise nuevamente el Código Penal. El asunto 2 era precisamente el formato, se está modificando el formato, la forma pues en la que Mancera pretende presentar el primer informe, que va cargado de muchas preguntas, ¿eh? Pero el punto 3, que también quiero comentar contigo, tú que lo sabes, es el madruguete que quiere dar la Asamblea Legislativa con esto del hoy no circula. Desean impactar a los automovilistas, aunque el carro sea nuevo, aunque haya pasado las verificaciones y tenga todos los derechos, quieren que todos los vehículos dejen en la Ciudad de México de circular un día a la semana. Y me pregunto, Hugo Paez, ¿por qué no empiezan por regular la operación de los trailers en la Ciudad de México? ¿De revisar los camiones, micros y vehículos oficiales que sí contaminan? ¿Y por qué no atienden el reglamento de tránsito en el transporte de superficie, que hacen lo que les viene en gana y ocasionan, pues una serie, ya no voy a hablar de plantones, por supuesto, por una serie de tapones viales? Pues, Carlos, mira, agravar el hoy no circula, o sea, hacerlo todavía más estricto, no tiene ningún otro o ninguna otra explicación más que la de adquirir más recursos. Hay que recordar que al final de cuentas, pues con la... Sobre todo estamos hablando de la tenencia, sí se dejó de percibir una buena cantidad, que no sabe realmente la Asamblea de dónde sacar ese presupuesto para tapar ese hoyo, y sobre todo para tapar la deuda del Distrito Federal que viene desde el de Manuel López Obrador. O sea, ¿no es asunto de contaminación, es asunto de que necesitan dinero y por eso van a aplicar más estricto el hoy no circula? Pues, Carlos, simple y sencillamente hemos tenido, no ha habido un incremento grave en contaminación, si lo hemos visto, han sido dos o tres días que sí, uno de ellos rebasó, si recuerdas, los niveles de hace 10 años. Pero estamos hablando de un día. Tú le sumas a todo eso, a todos los días en que realmente sí se ha atendido la contaminación, han sido muy efectivas las medidas que se tomaron por el gobierno del Distrito Federal desde Mancera, estamos hablando, perdón, estamos hablando desde Marcelo Ebrard, pues no tiene ningún, no tiene ningún otro fundamento más que tener más recursos. Hay que recordar que la tenencia era una entrada de dinero bastante fuerte y esto pues va a servir para tapar, va a servir para tapar hoyos. Igual como lo hizo el alza de previar, igual como lo hizo también el incremento al transporte. Esto es lo que se quiere lograr, porque también hay que revisar, y esto es necesario, yo creo que consultar con algún técnico, es necesario ver exactamente cómo, qué tanto contaminan los coches nuevos, porque si estamos hablando, yo te puedo asegurar que a nivel técnico se hablará de Imeca despreciable completamente, pero eso ya te lo podrá decir algún experto, Carlos. Muy bien, Hugo Páez, pues quedan las precisiones, gracias por provocar análisis y síntesis, y estamos en comunicación el próximo lunes. Gracias, gracias a ti, Carlos, gracias a todo y doble. Un abrazo, hasta luego.